Homenaje a Policarpa Salavarrieta, la heroína de Colombia que fue fusilada por españoles hace 200 años. En su memoria, el Congreso instituyó el 14 de noviembre como el Día Cívico de la Mujer Colombiana. En Colombia se celebra el Día de la Mujer, y aunque no lo crea, por partida doble. Uno, el que se celebra el 8 de marzo, y otro por ley el 14 de noviembre. ¿Pero sabe a qué obedece esta conmemoración? Pues bien, la fecha corresponde con la de la muerte, hace 200 años de Policarpa Salavarrieta, la mujer más reconocida de la independencia del país. La conmemoración es ley de la República. En 1967, el Congreso de Colombia aprobó una reforma para tal fin. En el texto de la norma, los legisladores la llaman heroína nacional. Al ser fusilada el 14 de noviembre de 1817 en Bogotá por los españoles al mando del general Pablo Morillo, en el intento de reconquista iniciado en 1815, luego del grito de independencia el 20 de julio de 1810. Se le acusó de espionaje e incitar a la guerrilla, además de vender licor y dictar clases. Para la época, nada de esto se podía hacer. Es el inicio de un proceso que da vida a la nación colombiana. Los mártires del Bicentenario, Cabal, La Pola, Policarpa Salavarrieta, fueron el germen que posibilitó la independencia del país. Fueron aquellos que entregaron su vida para quitarnos el yugo español, para comenzar a construir una república, para comenzar a consolidar una forma distinta de país. Hasta el último día de vida, mantuvo su coraje y fuerza para luchar por los ideales, pronunciando estas palabras poco antes de las nueve de la mañana, una vez dejada en el cadalso. Viles soldados, volved las armas contra los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente, ¿cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad? Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte, y mil muertes más. Posteriormente, su cuerpo fue llevado por unos religiosos a la iglesia San Agustín de Bogotá, donde hasta el día de hoy reposan sus restos. El 20 de julio de 1910, en el Centenario de la Independencia, la cervecería Bavaria sacó a la venta la cerveza Pola, que llevaba a un retrato de Policarpa en la etiqueta. De ahí quedó el uso de la palabra Pola para hablar de cerveza en Colombia. En su honor, también se hizo el billete de dos pesos, el de diez mil y la moneda de cinco pesos. Aunque falleció muy joven, Policarpa Salabarrieta es, después de 200 años de su muerte, el símbolo de lo que es la mujer colombiana. Pujante, emprendedora y luchadora por sus ideales. 200 años después, su historia sigue viva. ¡Gracias!